¿Qué diríamos de Millonarios ganándole a Envigado? ¿Una ratificación del momento que se le vio frente a Atlético Nacional? ¿O alguna duda, Jorge? No, fue un partido... No fue difícil el partido para Millonarios. Lo ganó por escasez de goles. Entonces, el que no lo haya visto dice, no, pues... Fue muy difícil, muy complicado. No, no, no. Hizo el gol en el primer tiempo y... Pues... Tuvo incluso para ampliar, no amplió. Y ganó fácil. Es que yo creo que Millonarios en la fase regular del campeonato no tiene líos. El lío está en las finales. El lío está en las finales. ¿Volvió a evidenciar falta de gol para ti o no? No, no creo, porque tampoco es que generó 10 chances para gol, ¿no? Yo creo que está bien el resultado. 53% de posesión versus el 47. ¿Es el estilo de Millonarios encima de la mesa? Bueno, por lo que vimos, sí, Millonarios intentaba con esos balones entre líneas largos, donde los receptores venían siendo McAllister, Ruiz, el mismo Gómez, que no estaban muy finos. Y vemos un millonario que de a poco se va armando, se va sincronizando más ahora con Ruiz, que por lo general es un jugador que siempre entra en el juego, sabe de lectura. Y para mí fue un, hasta donde vi, fue un partido que se planteó bien en Vigado, que también tuvo situaciones en el primer tiempo, pero bueno, le pasó por encima la jerarquía. Millonarios, Pacho, está con un problema que es en el Campín. Completó ocho partidos sin hacer dos goles en el Campín. Eso es mucho. O sea, los tres de este torneo, contra Pasto, Bucaramanga y hoy, los tres de los cuadrangulares. Me dice, Juaco, que lleva trece partidos sin hacer eso que tú dices. ¿En el Campín? Sí. O sea, marcando un solo gol. No, yo... Trece partidos acumulados. No, no, yo debo hacer dos goles, hacer dos goles. No por dos goles, no, dos goles. Entonces, los tres de este torneo, los tres de los cuadrangulares, seis y dos, antes de entrar a los cuadrangulares, ocho, la última vez fue que le ganó a Santa Fe 2-1. Pero no puede ser que Millonarios en el Campín no pueda hacer dos goles. No puede ser. O sea, le está pasando de cierta forma lo del Tolima, que necesita espacio para jugar. Cuando los equipos lo esperan en el Campín, no es cifra. Medellín tenía espacio, hizo dos goles contra Nacional. La semana pasada, un partidazo, le ganó bien a Nacional. Pero en Bogotá se está complicando Millos para abrir las defensas. Yo siento que a Millonarios le cae muy bien, como por ejemplo, a línea hoy. Con Gómez por un lado, con Daniel Ruiz por el otro lado, con Macalicer que libera espacios y busca los extremos. Yo siento eso otra cosa. Con Ruiz arriba, pero no define mucho. Exacto. Una cosa es que tú llegues y se te cierra la persiana y no le llegues al arquero rival. Otra cosa es cuando tú llegas, te pegan en los palos, el arquero sale figura. Es más preocupante. Es diferente. Pero ocho partidos es mucho. Es como el mismo ejemplo de la Selección Colombia, que siete partidos sin marcar gol. Ah, que es mala suerte, que es raza. No, no, no. Hay algo de fondo. Hay una cosa que es siete partidos sin marcar gol, pero sin acercarte al arco rival. Sí. Es diferente. Que cuando llegas y te estrellas contra la línea de fondo de los líneas de cuatro y en los dos volantes, y no puedes penetrar. Pero aquí cuando el arquero te saque con una mano, que pega y te la sacan en la línea, que pega en el palo, significa que generas. Falta el goleador. Y está el equipo más seguro que cuando no genera, porque ahí ya entra en una desconfianza todo el esquema que se plantea. Lo que pasa es que los rivales ya también juegan, por ejemplo, en el campín con más niveles de alerta, le dan menos espacio, tiene menos posibilidades, se hacen los partidos más trabajados. Como es un equipo que en el último tiempo es dominante, juega en campo rival, pone mucha gente en campo adversario. Entonces la intensidad en la marcación, la ocupación de espacios de los rivales le hace más difícil la tarea millonaria. Claro, Jorge, pero si hoy te pregunto, ¿cuál sería la calificación del arquero de Envigado? No, es buena. ¿Es buena? Es buena, sí, sí, sí. No, 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 es que yo, o sea, el dato, a mí no me importa si gano 50 partidos por 1-0. Pero el campeonato no ganó. No, 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 de acuerdo. ¿Y por eso le fue el título? No, pero en la final del torneo pasado tampoco ganó y no llegó, y contra Tolima tampoco ganó. Es que el problema no creo que sea ese. El problema está en que este es un equipo que contrasta los resultados en las 20 fechas, pues en la final no puede. Ese es el lío. Y en la final así gane medio-cero, gane 1-0, no importa. Pero ¿cómo le va a ganar Villarres 1-0 en Envigado? O sea, sí, Oscar, llegó mucho, que los palos, que el arquero, pero tienes que hacer dos goles. Pero también ten en cuenta que... Pero el Bayern Minis muchas veces gana también 1-0, 2-1 en la liga. No, pero no al último de la liga. Pero ganó 1-0 sin sufrir. Obviamente que hay un déficit de gol, que de pronto el porcentaje de generación, posesión y llegada no está bien relacionado con las posibilidades que tiene de gol. El Pasto le ganó 4-0 al Envigado. Sí, está bien, pero yo prefiero ganar 50-1-0. No, pero obvio que es una regla de tres, pero no es un dato menor. Millonarios no hagan ningún gol en el campino. O sea, millonarios, para mí es que quieren llegar hasta allá jugando. Y yo le decía el otro día, Oscar, Oscar, Millonarios tiene que buscar otras opciones también. No, eso sí es verdad. Eso, por ejemplo, debe rematar más de fuera. Exactamente. Es verdad, tiene que ampliar el menú. Ah, más variante. Claro. Y aquí se ha dicho, pero es que volvemos a lo mismo. El técnico hoy, lo mismo. McAllister, Ruiz, 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 y lo mismo. Y el otro partido, y lo mismo. Y el otro, lo mismo. Entonces llega McAllister con 30 partidos en las piernas a las finales para jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, seis partidos y se revienta. El problema está en la administración y en la variabilidad táctica del entrenador, que se quedó con una fórmula y que no va a llegar. Oiga, hay que variar. Hay que variar. Hay que variar. Oiga, Ruiz con costado y Gómez le dio. Estamos hablando de que aquí vienen los equipos y taponean a Millonarios, no le dan espacio. Los demás también hacen el esfuerzo por buscar los espacios. Seguramente por eso no tienen la posibilidad de poder rematar. Ya lo conocen, ya lo conocen. Con el mismo sistema de juego, con el mismo módulo que plantea, puede agregarle otras variantes. Eso sí está claro, porque se vuelve repetitivo y monótono. Quiero ser un poco a favor de Millonarios. Hubo tres, cuatro disparos de media distancia, solamente que el compacto no lo mostró. Porque el arquero no se revolcó. ¿Me entiendes? Es que hay que ver el partido. Pero no ha tenido efectividad tampoco. Ah, no. Y no son jugadas. Realmente el arángulo es otra cosa. Es ahogada del palo de Ruiz. No, pero es que es envigado. Es que es envigado. Pero envigado se metió a la final en el campeonato pasado. ¿Qué pasó? Le acabas de hacer cuatro goles. Sí, pero entonces, entonces, pues, es que tampoco... Sí, pero venga, Millonarios tampoco es el Bayern Múnich ni el Liverpool, pues. O sea, McAllister Silva no es Thiago y Ruiz no es Luis Díaz. Toda la vida Millonarios en el campín. Hacía dos o tres goles porque así valía la altura y... Yo cubrí un montón de partidos donde los perdía y quedaba puesto 18 en la tabla. Pero Millonarios siempre... Diana, Nicole, a ustedes, ¿qué opinión les merece lo que estamos hablando? Siempre pongo este ejemplo cuando hablamos de la mínima diferencia o solamente ganar de a uno. Y es que ese Millonarios que acompañamos también en el 2017 a Miguel Ángel Ruso, pues yo también le decía como que, a ver, profe, pero es que 1-0 todos los partidos, 1-0 todos los partidos. Y el técnico me responde, es que con el 1-0 se suman tres puntos. Entonces, hasta cierto momento también es lo que necesita Millonarios sacudirse un poquitico, pese a que había ganado el partido anterior, de empezar a sumar de a tres. El rival no le hizo tampoco mucha mella. Porque, a ver, estamos hablando apenas de cuatro o cinco remates de Millonarios, pero es que Envigado no llegó una vez. Envigado no tiene remates al arco directo. Entonces, tampoco fue mucho trabajo. Yo creo que fue más un partido de trámite, un partido que fue liviano para el conjunto de Millonarios. Y simplemente empezar a hacer esto, sumar de a tres, que creo que es lo importante en el principio del campeonato, para poder, al final, administrar y gestionar esa nómina que tanto hemos dicho para instancias definitivas, que creo que es el objetivo de Millonarios. Clasificar anticipadamente, poder dar descanso o mirar cómo puede llegar a las finales con su nómina fuerte. A mí me gustó algo y es que Millonarios no se desesperó, al minuto 25 vio que de pronto la cosa podía mejorar si cambiaban las mismas piezas que estaban adentro. Y Daniel Ruiz, que estaba jugando por la izquierda, pasa a la derecha y Gómez pasa a la izquierda. Y en la primera pelota que toca Gómez es la que le da el pase a McAllister. Entonces, a mí me parece que eso también empieza a mostrar esa madurez del grupo. Cuando las cosas no salen, mueven las piezas y empieza a funcionar ese Millonarios. De pronto hoy, no sé, no hubo tanta posesión como en otros partidos le hemos visto a Millonarios, por ejemplo, contra Bucaramanga. Pero creo que para lo que hoy está jugando Millonarios, pues fueron prácticos y pues en Vigado tampoco es que haya propuesto mucho, no solo en este partido, sino en lo que va de la liga. Hoy hubo un rasgo de querer ir empoderando a otros jugadores de algunas otras funciones. Por ejemplo, McAllister Silva ingresó Cataño, eso fue en el minuto 76, y de esa manera buscar la forma de otra manera de jugar.